Youtube Perfecto El canal de YouTube En la The más Good ¡Joder! P*** me va a venir ¿Qué va a venir a este vídeo mañana? No, me voy a b***ar ¡B***! ¡Al tiro! ¡B*** el tiro! ¡Joder! ¿Qué pasó? ¡Joder! ¡Joder! Yo te estoy aquí ¡Joder! Me va a venir a la veintedad Por tratar de marBonos a los marBonos ¡Joder! 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 La ley Samudio, la ley Samudio se hace presente El país funciona weón Banearon a este hijo de puta por homofóbico ¿Y qué querés que te diga? Te lo merecí Jaime la concha de tu madre Te lo merecí, homofóbico concha de tu madre La ley Samudio funciona weón Yo soy la persona menos homofóbica de la vida weón Funciona weón ¿Qué pasa maricón? Yo tuve por compañeros de clase dos maricones ¿Qué pasa? Y después conocí con el tiempo a otro maricón weón Es más Esto es todo el día escuchando a tres par de maricones Ay naico, besame la coronga Yo creo que es un tiquismiquis Ay cállate, dejan meterte el pene y sacarte caca Jaime, te puedo hacer una pregunta Le quiero hacer una pregunta seria al Jaime No, dígelo a ser Cuando nosotros Cuando estábamos en el home center Y de repente tú giraste 90 grados hacia la derecha Y viste que Nico y yo íbamos tomados de la mano ¿Qué sentiste? Rabia Impotencia Me puse a reír Celos Celos Pedazo de maraco Jaime Oculta sus propias inseguridades sexuales Diciéndole gay al resto por Facebook Y ahí teniste La ley Samudio Funciona weón Este país funciona ¿Puedo decir algo? Pachelet ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Qué? En mi grupo de Facebook Nos estáis pegamos Juan En mi grupo de Facebook He puteado la guatón y la concha de tu madre Me he reído en su cara de Allende weón y de Pinochet He tratado a 1500 niños ratas de ahuevonao Y de maricones también Enferme Y de maricones Ahora por un dicho Que está Me lo sacaron de contexto Me lo sacaron de contexto Contexto Me lo sacaron Por decir maricones Igual lo dije mal Es que el dicho lo hiciste huevo No, está mal dicho Maricón es el que me meten el pico otro weón Es que es el punto Es el punto Quizás me adelanté para la jugada Me lo publiqué antes de tiempo ¿Qué? ¿Por qué me van a ir por decir maricón? ¿Por qué dos maricones se están uniendo? ¿O no? Es que ese es el punto Escúchame No, no soy homofóbico Este es el punto La palabra maricón Espérate, escúchame La palabra maricón en este país Hace mucho tiempo que no significa eso Es el tarro para hacer los asados, ¿por no? No Maricón es el que le pega a otra mujer Que dos maricones se van a casar Es porque dos personas que violentan contra la vida de una mujer ¿Y por qué se dice maricón? En el año 95 En el sistema de educación Y me enseñó así Que el maricón es igual como sexual Y homosexual es igual que gay Y todo eso junto Porque se me olvidó revisar el problema Y más Eso En un ámbito más grande Todo eso es Un hueón que se le ha hecho una bolonca de hoy Está bueno ayer grabada, hueón Oiga ¿Aló? ¿Vas a denunciar? ¿Aló? ¿Y de alguna manera de ponerme en una lista negra en donde no me llamen más? Por favor Gracias ¿Tienes el baricón? ¿Qué significa para ella? Muchas gracias ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame Para usted ¿Qué significa maricón? ¿Qué significa maricón? Para usted ¿Por qué me haces la pregunta? Es que Es como de una encuesta que tengo que hacer para la U Es como un debate que tenemos Pero maricón es una palabra ofensiva para usted? ¿Es como homofóbica? ¿Es una palabra homofóbica para usted? No ¿No? ¡No! Dijo que no No No, no es una palabra homofóbica Ya Dijo que no Dijo que no Que mate weón Que mate facebook Es una persona imparcial No estaba arreglado O sea, no es mi mamá que está llamando al Nico ahora ¡No! ¡No! Es una peruana en Movistar O sea, esto no se limita a este país En todas partes del mundo Maricón no es homofóbico Así que está bien Está mal que te hayan baneado weón Está mal Me dejaron siete días sin prostituir weón Siete días sin banear Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas veces he dicho maricón por video? Millones de veces O sea, estos culiados Porque ven la palabra maricón escrita weón Le arde el hoyo, concha Bueno, alguien te reportó No, es que no fue uno Tienen que han sido todos estos culiados weón ¿Cuántos reportó? Estos maricones los maricones que me reportaron weón Y sí El registro civil está cazando maricones Y que todo el mundo lo sepa weón Que se sepa esa weón Y a mariconas también Y a fleto A mí también me gusta el pico Esa weón es homofobia la weón Partió ¿Qué modo de juego es? Una segunda vez que me banean en el puto mes Weón, que más sigue Me estaba descargando Sangre y oro ¿Cuántos maricones estuvimos ahí haciendo fila weón? Porque un conche de tu madre se ríe Nosotros nos dijeron que teníamos que irnos weón Porque estamos perdiendo el tiempo weón Esa weón es maricona weón Esa weón es nuevo Ah no Es maricona que te pongan en la fila y te digan No, estamos cazando maricones Eso es ese maricón weón Esa weón es maricón weón No tenemos tiempo para ti No tenemos tiempo para ti Váyase porque estamos cazando maricones Esa weón es maricón weón Bueno, la señorita del Perú Nos dijo también que no era una palabra como fuga Es que ese es el punto weón Un ser Está Inferior a nosotros Lo comprende weón No comprende weón ¿Está en cuenta o no? Un peruano no entiende el concepto maricón Y un chileno Que es el puto weón europeo de esta weón de continente mierda La basura No, no lo entiende weón La raja, la raja ¿Cómo se habla con la B? ¿Aló? La raja, la raja, la raja ¿Qué querés? Pero que como que digo aparte maricón Porque maricón es como que yo termino todas mis palabras con maricón weón Pedazo de gay Pedazo de gay Di la palabra como tiene que ser nomás Vos que te metís weón en el hoyo Ya ¿Así? Ya, ¿sí? ¿Está bien? No, pues que asco esa weón discriminación Chucha, vienen pa'ca ja y no, weón O sea, es que yo siempre estoy con todas las minorías weón Menos con las asesores weón Pero estoy siempre con las minorías weón No pude hacer nada weón Conchetumada Tampoco se me la guió justo weón Puede ser que de este país weón Los manejan maricones weón Ahí, ¿viste? ¿cachaste el dicho? Los manejan maricones Pero maricones porque se comportan como los conchas de su madre weón ¿Lo maté o no? Conchetumada weón Están matando a todos los botes Están culeados Puta no, weón Yo estoy fondeadito weón acá Pero no de más, que si tengo tanta ira en mi corazón Te ponen maricones los maricones culeados Viste, ese huevo, eso me lo odia Que hecho, perra Ahora va a venir la ley Samud y me va a meter preso Pero si ya te banearon, ¿por qué me espera ahí? Que me cierren el canal ahora, weón No, weís, posa, como weón No, weís Es que ese es mi puto ¿Cuántas veces te sale maricón al día? Joder, perra, weón O sea, ¿cómo escribo xilófono, weón? No voy a poder escribir xilófono en Facebook, po, weón Van a variar Maricones culeados Jaime, ¿estáis aquí cerca mío? ¿Me podís cubrirme? ¿Viste? Oye, no sé si fide con los potos Oye, mira, no me hayan fijado El Steve está vestido de fantasma, weón Oye, se están fideando con los tipos Loco, que hay unos culeados muertos, loco Jaime, mira Sí, sí, ¿viste? Estos culeados maricones, los culeados ¿Viste? Ahí me doy preso también, pues, weón Jaime, mira, mira Hay unos buenos muertos acá Aquí, aquí, amigo No, pero que asco, weón Me carga esta, weón, ahí Por eso, concha de su madre Porque si están las minorías, weón Tienen más representación Que la gente del grupo, yo, weón Maricón Ah Bueno, Jaime, mira Ven a ver esto, por favor Para de llorar Si ya está bueno Si ya está bueno Ya lloraste Pero me dejaron 7 días sin banear, po, weón Si ya lloraste Ya está bien, weón Tranquilo Me voy a seguir escribiendo, weón Voy a escribir maricón tres veces A ver si se me aparea Es un maricón, po, weón Oye Oye, déjalo, weón Acá, ahí está, weón Oye, en vez de tesoro Estos son dulces, po, weón Ateza Vengan, po, maricón Es culiao Me viene Oso No, no puedo agarrar a nadie, weón Están los dos escondidos ahí ¡Esperale, weón! Nice Nice, nice, nice Viste, es el odio, po, weón El odio El odio te hace grande, hermano Maricón es culiao ¿Por qué le decís maricón al naico? ¿Qué te hizo, weón? No te hizo nada, weón Mira, el culiao está recolectando dulce El culiao lindo Si me vengo a dar cuenta ¿Cómo llego para allá ahora? A mí, miren a mascar Claramente ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiburón, culiao? ¡Hancho! No puedo, no, coleao Tío, tres Mancha de tres ¿Ah? Tiburones, maricones ¿Qué te pasa con los maricones, weón? ¿Tai paneado, weón? No, no, no Si es que esa weá Las palabras en este país Hay gente que le arde el ano, weón No sé qué weá, puta La maga, le has frijano, weón Te salveo, ¿no? Te salveo, ¿no? Las palabras que son palabras, no Te salveo, no, pedazo de perra A ver, querís que hay, weón ¿Ahí sí? Si, weón No, pero en serio ¿Vaya a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vaya a seguir llorando por la weá? Hasta que me des pasaporte ¡Hasta que me des pasaporte! ¡Hoy, no me puedo ver! ¿No me puedo ver? ¿De fumar nomás, puh? ¿Para qué tanto? Yo tengo mi pasaporte ¿Cuándo vas a decir que no vamos a ir a la Blizzconn Por culpa de los maricones que no me quieren dar el pasaporte? El sábado viene el capítulo de descarga contra la Blizzconn O sea, no me voy a recordar el registro civil La Blizzconn se portó bien con nosotros, weón Pero supiste la última Estos maricones culiados no van a atender desde el lunes en adelante, weón Así que... ¡El tiburón adicto está parado ahí, conchetumare! Se van a pasar por la raja todos, puh ¿Escuchaste? ¿En serio? Si, se van a ir a paro, o sea, no van a atender ahora nada No, no lo maté Bueno Conchetumare, ¿dónde quedó este tiburón? ¡Headshot! Me pegó muy fuerte Están pegando fuerte los hueones, eh Mmm Venimos a jugar No escribí ahí un profesional Maricones, weón Son todos gay Son todos gay maracos culiados Son maricones, los tiburones, weón En serio, pa... Pa que cachís, weón ¿No podís estar escribiendo, weón, en Facebook contra los maracos? No, si sé, weón No, si sé, weón O si puedo escribir una contra los peones y los poligianos, ¿cierto? Y ahí nadie me banea, po, weón No, pegan muy fuerte, no Ahí nadie me banea La xenofobia no está penada en este país Puto país de mierda, weón La xenofobia... Puto país de mierda, weón La xenofobia está premiada en este país, hermano Puto país de mierda, weón No puedo reírme el maricón Pero sí puedo reírme el peruano y el boliviano, weón El come palomas de mierda, maricón, culiado Ah? Ahí sí, weón Ahí no importa nada, ¿cierto? ¡Acuchéralo, weón! País culiado, el estándar de mierda, weón País culiado Ahí me cubre, me pu, weón No seas maricón No, pero no puedo hacer nada, weón ¿Qué le hiciste a los vos pegados muy fuertes, weón? País culiado Sí Lo pusiste tan difícil, weón No, po, weón Si le han matado a los tiburones y los culiados que mueren van comprando cosas Pues se han matado por un buen tiempo, weón No voy a tomar, weón Quiero comprarme una metraca, pero buena esta ¿Me alcanza? No También quiero comprar minas Más minas Ah Muere, maricón ¿Cuánto es este maricón culiao? Calmado que vienen Lo sentí Lo sentí ¿Te lo sentiste, maricón? Sí, cuidado Cúbreme, weón Yo te cubro Cuidado si están por aquí ¿Sentiste tu corazoncito, no? Migo, estoy jugando sin volumen Siento jugando sin volumen El único juego es que juego con volumen Y me estoy decepcionando de mi comportamiento Cuanta tensión, hermano El FIFA lo ha empezado a jugar sin volumen ¿También? Chido Vienen por acá, vienen acá Lo siento, lo siento Ahí está el culiao Headshot No No Demasié, maricón Maraca, culiao Pero viste, maraca culiao, po, weón Mira la palabra culiao ofensiva, po, weón Hija de la puta, weón Hija de la maraca de la esquina, conche madre Hay culiao, weón Gente, conche, tu madre que vive en este país, weón Son unos putos doble estándar de mierda, weón Me dejadme lo siento acá Unos putos doble estándar de mierda, weón Claro, los conches de su madre, weón Con los peruanos, weón Se reían de los conches de su madre, weón ¿Eh? Todo el día riendo se los peruanos re culiao Ah Digo, maricón, weón Y el puta, es como si le metiera el pico en el hoy A los maricones culiao, weón Qué asco, weón Qué asco, weón Qué asco de ir en esta mierda de país, conche de tu madre, weón Gente culiao, weón Bueno, he estado llorando todo el video, diganle Ja ¿Cómo estoy llorando? Es la verdad Headshot Me he reventado Murió el bot Murió el elga Headshot What? Ah, weón Como que vivo que un tiburoncito se estaba acercando a mí, pobrecito Voló el maricón Le fundió el culiao, se llevó a uno, weón Se llevó a uno, weón Mira, aquí hay una mina antipersonal Jaime Quédate por aquí, ahí está, lo vi, lo vi Ah, me atacó el maricón Ahhhh Ohhhh Se fundió brígido, weón Le alcance a pegar un poquito, pero se fue muy lejos, weón Ohhhh Fue un cuate y me morí, weón Está ahí muy hueso pico ¿Estoy sangrando mucho o no soy...? Ah, no No, es la hemorroides Son la hemorroides, puta, me están sangrando, weón Sí, hemorroides sangrando, weón Ah, pero chiputa el espacio, weón La estaba haciendo bien aquí campeándolo, weón Estamos mariconamente escondido aquí Tenemos tres vidas más que ellos Edgar, vamos juntos Tres vidas Chupa el pico, tiburoncito culiao Viste chupa el pico, weón Lo estoy tratando de maricón, weón Con otras palabras No, no, pero es que Una mujer igual puede chupar el pico Ahhhh Pero estoy diciendo maricón En una de esas Ohhhh Crevillalo, weón, rápido Ohhhh Me salvaste Uh Qué nula vida, weón Te esperonezco Le esquí a cuatro vidas menos que a nosotros Se va el pico, weón Oye Quiero saber cómo comprar más 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 ¡Racha mortal! No hay cobertivo weon Es un puto profesional Les quedo una vida hermano ¡Oh mira el fantasma! ¿En el agua? ¿Los viste? No eran medusas, eran fantasma con chetumare Los vi yo Me llevo como un pentakill Tengo miedo hermano ¡Ahí está! ¡El último de sorpresa weon! ¡Acredíllalo! ¡Shit! Hay que matar Hay que matarlo weon Se lo llevo enserio Estoy apoyando ¡Que chooooot! ¿Y qué tan de mosquete? El puro es que el quea Cosa toma No me voy a ir ¡Oye que maté! De poco ¡Está aquí! ¡Está afundado ahí! ¡Mira si está detrás de estas piedritas! ¡Está detrás de estas piedritas! Tengo que contar un secreto ¿Eh? Soy maricón, eres maricón ¡No! ¡No pude weon! ¡Pega muy fuerte weon! ¡Good job papas! ¡Perfeo please! ¡Good job papas! ¡Perfeo please! ¡Maldición! ¡Como dios eh! ¡Cállate maricón! ¡Como dios eh! ¡Como dios eh weon! ¡Ay no ni manito! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye el Edgar mató 17 weon! Soy una máquina de la matación ¿Viste que herido es como un gatito sin coco? ¿Por qué? ¿No tiene sangre tiburón por mano? Un gatito sin wea Un gatito maricón Ya empezaste ¿Por qué con la homofobia vay a seguir weon? ¿Si? Para que me devuelvan mi weon Buena forma de reclamo weon Como los del registro civil weon Eh Los culeos ya Ya no trabajaban weon Y ahora se van a tirar a paro en la calle weon Maricones culeos flojos Me gusta el tiburón Martillo Es decir Lo ocupo yo ¿Pues que dice nico fly? ¿Nico fly? ¿En serio? ¿No? ¿Nico roide sangrante dice? Es que son todo hemorroides hijos de perra weon Usted hace Que está de moda Ustedes hacen festín de mi dolor weon De todo hemorroides Ya bueno la vas a hacer los amigos culeos Mira si fuera el maricón Si fuera el maricón Si fuera el maricón Te estaría dilatando todo el rato Osea pobre muro No 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 Ah Alcansé a matar uno weon Yo no maté al mio weon Me partiste al medio weon Si se pene o no Me muero Si se pene o no Puedo evolucionar Puedo evolucionar Én Que era lo que usaba yo para entrar invisible weon Se me olvidó Ah no era otro tipo de tiburón Entonces el que entra invisible A ideracuchas Puta me los bots andando la gacha afuera Yo soy bot Puta lecat bot Espercat queremos ni un marico Ya eh, entonces no era el tiburón este El que se hacía ahí, ese me gustaba a mi Podía entrar terrenal Hay uno herido ahí Por lo que vuelo Oh no alcance Te mato, te mato, te mato Este tiburón es más papel que la mierda Me muero No, ya no puedo cambiar el tiburón Cierto, no puedo cambiar el tiburón Es rápido según Dice, pero las weas loco No están dentro de las weas, es que entramos Cuando salgan, cuando salgan Cuando salgan hay que pillarlo Bueno, bueno, bueno Me faltaba plata Venía la plata Agasta un maricón Julián Me comió uno Me comió uno Me comiste un maricón Salí libre, salí libre weón Ah, maricón Salimos libres Me comí el aire Un maricón Hoy no hay foquitas aquí para... Acá están Hay foquitas Si las necesitamos weón Un balazo y me cagan No, weón Me hicieron picos Es que de un balazo Me mataron a este tiburón Un culeo malo Me pegaron un balazo y me morí weón Estaba escondido No te veía weón Es que no puedo entrar weón Es que están campeándonos Tenés más bien que yo Eh, tres maricones Tenés más bien que yo Eh, estás un maricón culeao Tengo, estoy lleno No, pero en resistencia al bicho No, no sé, tengo poca Ah, casi salgo Ah, no agarra a nadie Le pegué al puro bicho No me voy a matar Puta madre ¿No lo mate? Ah, joder Ah, no te creo Ah, weón No te creo Concha de tu madre ¿Cómo me mataste igual? Me estás cagándome weón Puta de mierda No, he podido No ¿Qué pasó? Poner una posición buena Con este Con este mapa Te parece que he elegido mal Los tiburones weón Son mis papeles weón Estas weón Un balazo y era así No, maricón, maricón, maricón Ahhhh Maricón, maricón Quedó en uno weón Puta jeje Quedó en uno weón Jeje weón ¿Qué carmen? Jeje culeao Naiko vamos Vamos que se puede weón Seguro que su error es atacarnos solo Están rompiendo la ventana weón Cabro culeao Rompió la ventana weón Ah, me mató Hiii Maricón Me metí por la ventana Concho de tu madre Hello, motherfuckers No los mate Buena Uuuuuu Hedshot No, nadie se murió No nos alcanzamos weón Están poniendo mira En la ventana los culeao Que bears Que es esto weón Es una cuestión Que nos caga el sonar No los podemos ver weón De maricón a maricón y medio No, weón No te creo, weón Usted me perdiste de vista, weón ¿De dónde salen, weón? Pusieron un sonar que nos caga brígido, weón No veo nada con el sonar, culiao Era como una cúpula, era como un campo de fuerza, weón Sonar FML No aguanto nada, weón No sé qué chucha, mate No sé qué no aguanto nada Espera, te dejo ir a gelarme, weón No aguanto un carajo de nada, hermano Ya, pofoquita, culián Están fideando con los bots, weón Bueno, weón, buena, buena, buena Toma, maricón Nos descontaron jaleta Oh, shit La caché muy tarde, weón Está ahí campeando en la wea, soy maricona Está bien, po, weón Está ahí campeando en la mina, ¿qué? Buena, weón Te lo fileteaste ¿Lo agarraste? Agarré uno, agarré uno, agarré uno Maricón, weón No, toma, maricón Hay que agarrarlo No sé, agarré uno que estaba saliendo Me iba escapando, weón Y el culado me agarró en la colita, weón Estamos cortando, weón Vamos Shit Weón, es que es muy débil este culián, weón Tiene que hacer un movimiento súper rápido, weón Sí, bueno, es demasiado Prefiero ir con un tiburón gordo Que la agató haciendo gordo, nomás, caché No, la cagué ahí Meterse ahí en el suicidio Meterse en el suicidio, weón Meterse en un suicidio, hermano No, hay que esperar, nomás Se van a mover en algún momento Agarré el bot, pero exploté por una mina culiada, weón Oh, maricón Ay, lo compré, weón No, me maté, weón Oh, conchetumari, weón Es que me pegan dos palaces y me muero, tiburón culiado, weón No aguanta nada, nada Pero elige otro, weón Es que no puedo, weón Ah, chucha Cagaste Porque lo elegiste y cagaste Vi que tenía mucha velocidad y todo, pero... Maricón No, se muera la primera No, no había muerto, weón Se muera la primera, weón No, que lata Perdimos Bueno, peje Well, players, guys Los tiburones han sido vencidos otra vez Los tiburones han sido vencidos otra vez Sí, es bacán ese, weón Es el que usé la otra vez y pasaba a piola, weón Ah, pero putala, weón Fue un buen intento Fue un buen intento Fue un buen intento Fue una máquina, weón Toronja Es una toroja, weón Toronjamente importante ¿Qué pasa? ¿Te apuñalo? ¿Te apuñalo? Ah, ¿querís pelea cuchillos con Chetumare? No te puedo apuñalar aquí, weón ¿Me puedo dispararte un poco? ¡Taca la cuchilla! Están corriendo, weón ¿Dónde está el toroja, culiao? Que hay que pillar Oye, ¿mi mamá pelo otra vez? Sí, es mi culiao Oye, chetumare, me va a comer Me va a comer Pedazo hijo de perra, weón Rompió la ventana y entró Y me moscó entero, weón Hijo de puta Oh, me mató el culiao Bot culiao, weón ¿El bot? Está en la ñe, weón Ah, lo lagitearon El Edgar ¿Yo? ¿Qué lo lagiteó? Voy a buscar tesoro, entonces Vamos a buscar dulce Para agarrarlo a palo Como se debe Hay que agarrar a palo a alguien Hay que agarrarlo como se debe Dame dulce, mierda Ahí hay creo De la arma, eh No, todavía no No, está lleno, weón ¿Dónde está el bicho? Está por ahí, weón No se ha mostrado No se ha mostrado Sí, se mostró Me mató Ahí está, weón Está escondido Ahí está Puta arma, culiao Quiero las dos pistolas, hermano ¿Cuánto me falta Para llegar a las dos pistolas? Ahí está el bicho Oh, le pegué un casco Muy rápido el maraco Jaime golea está concentrado, weón Quiere ser el mejor tigurón del mundo, weón Jaime ¿Dónde está el Jaime? Ahí anda, entra medio Ahí está Matando box Voy a conseguir dulce, weón Ya Hay que conseguir los dulces Eso es lo más importante ahora, weón No te pillé Qué falso Queda poco, queda poco Queda poco para el arma, weón Es más dulce Listo, tengo las dos pistolas El hermano ¿Dónde está? Se murió Creo No, aún no Está hecho pico, sí Te metale comiendo dulce, weón ¿Pueden cortar aquí? Unos Snickers Me encontré Unos Snickers ¿Dónde está el coleón? Ah, se está gileando Pero es bueno, weón Es el mejor tigurón de la vida Pero es que es súper Cagados Y se pico, necesito pegar los last No, hijo de perra No, conchetumare, weón Tenía la metraca, perro mierda, weón Hijo de puta, grande, weón Hijo de perra, weón Tenía la metraca, concha de tu madre Ah, he visto, culiao Una mano Tenía metraca, concha de tu madre Quiero matar al Jaime, weón ¿Dónde está? Estoy perdido, weón No sé Está por aquí, weón No veo nada, weón Está todo negro Hasta el siguiente alguien al Edgar No, se anda acá Se anda gileándose Hijo de perra, grande, weón Puto de mierda Asqueroso reculeado Chupatula de mierda Hijo ¡Mátenlo! ¡Ojo! ¿Quién me botó fuerte? ¡Aaah! Pipeado, perra Algo que me botó terrible fuerte Tenía un arpón Ah, no sé mierda El tiro, en serio Oye, pero yo te pegué Chau, nos vimos, perra ¿No te bajé de vida? Sí, de hecho me bajaste harto Pero no lo suficiente ¿Entendés? ¿Dónde están las foquitas Para gelearse uno aquí? Ahí están las foquitas Ahí están las foquitas ¿Dónde están las foquitas aquí? ¿Dónde están las foquitas? Dame dulce, dame dulce Chau, 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 chau oh arnya que oscuro chhe judgement tengo miedo tengo que decirlo cabrón, tengo miedo necesito una foquita es lo único que necesito tengo miedo about me voy a sacar una foto salgo aquí cuando tengo miedo hermano no se ve weaa donde esta este marimen? aqui esta roto que me megalodon Tengo que gelearme mas Tengo que gelearme mas Me saco la cresta Muere 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 Hijo de tierra Si weon alguien me saco la chucha Es un arpon que hay por ahi No weon tenia como una escopeta Yo Jaime lo baje de 2 arponazos cuando tenia el arpon weon No pero esta pegaba fuerte pero en aria No hacia el focus Calmao aqui tengo 2 pistolas todas cagadas weon en serio Donde esta el Jaime? Donde esta el Jaime? Voy segundo Yo creo que va a ser el primero Jaime creo A ver Ah pero como te lo coño weon Donde esta? Ahi esta a la izquierda Te comio la foca weon Te comio la foca weon No lo mate yo No te puedo creer El Edgar lo lagiteo puto Le pegue carlita weon Agarre el aguate weon Acrevillen al Edgar Acrevillenlo Noo yo no sirvo para esta wea Acrevillalo weon rápido Me no tengo que error No me haces un bols Uuu lo lagiteo Ooooo lo mato el naico puto de mierda Hijo de la puta Que te recontra mil Weon pese le pegue carlita Chancho conchetumare Lo agiteo yo Venga no No el naico va a ganar Aun voy en segundo lugar Sale mierda Calmao que tengo 2 pedazos de pistolas Donde estoy pasando Donde estoy pasando Nooooo Tenia las medias pistolas Puto asqueroso weon Puta me dejaste con las pistolas mas malas weon Ah no Me clio con las mismas Nice No si cae con las mismas Te esta chupeteando este culio Que asco Tengo arma weon Chucha tu madre Donde esta weon Donde esta Ahi esta Tengo que admitirlo Tengo cualquier miedo Tengo que admitirlo Hasta la wea que en tercer lugar Comio cualquier dulce weon Me va a dar caries Ahhhh Tener diabetes Dios le mentes Conchetumare Por que no te pego Por que no te pego No te creo weon Te he pegado harto eh Nooo Conchetumare Puto de mierda Asqueroso Reguleado Sangano repul... De que quede weon Esta mal acajada Si me lo robo puedo ganar Si me lo lagiteo puedo ganar Si me lo lagiteo puedo ganar Nooo Cague conchetumare No ya no es posible que gane weon Quien lo tiene? Jaime Cagamos No cagamos No gano No gano No gano Es que tuviste el tiburon demasiado rato Con puto de mierda Me quedes sin... Asqueroso Reguleado Perdi Gano Yeg Yeg We equals Hijo de puta Grande Porque we bandeaj Cagamos People la y la y la son 師 Gracias.